Solita es un teatro, es TV y mucho más de sí misma. Todo hay una mezcla de Yulla y Alfredo Halcón. Digo, los intelectuales me toman por una estrella y las estrellas me toman por intelectual. Los otros o viven de un empleo miserable o bien manejan mucha guita. ¿Y a vos te parece piadoso que para levantarle el promedio a una alumna yo tenga que casarme con la profesora de química? ¿Y el cine, digamos, hay un desastreo? En cine yo cometí grave error que si uno no era Greta Garbo no merecía estar bien en el cine. Me equivoqué. Soledad Silveira con Felipe Piña. Tengo que volver a hacer teatro para niñas, eso sí me gustaría hacer. ¿Y harías pensando en algo? Sí, 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 sí. Me gusta eso de la vida. Claro. Ir a fondo. ¿Qué fue de tu vida? Este viernes a las 22.30 por la TV Pública Digital.